Windows 10 21H2 es quizás la versión de Windows 10 que actualmente se está utilizando más porque después de esta se lanzó la 22H2 que está más reciente pero quizás muchas personas no han actualizado a lo que es esta versión y tenemos una mala noticia para esta versión 21H2 y resulta y pasa de que esta versión le queda solamente un mes algo como un mes y unos días 10, 2, 3, 3 días, un mes y 3 días de soporte oficial por parte de Microsoft entonces nosotros debemos tener en cuenta de que debemos actualizar a esta nueva versión 22H2 que tiene mucho más soporte extendido y que debemos tener en cuenta ya saben que la versión 22H2 por aquí ya yo la tengo instalada esta versión es la más reciente y nosotros vamos a poder realizar entonces la actualización de la 21H2 que ya termina el soporte el próximo 13 de junio ojo muy importante 13 de junio termina lo que viene siendo el soporte para la versión 21H2 entonces hay que tener en cuenta yo tengo que aquí instalada la versión 22H2 y hay que tener en cuenta de que cuando se termina el soporte ya no van a haber actualizaciones de seguridad y demás a menos que sea una actualización muy importante para esta nueva versión para esta versión hay que actualizar a la nueva versión porque en esta versión es que vamos a tener ya un soporte mucho más extendido hasta qué fecha vamos a ver qué nos dice en el sitio web Microsoft del ciclo de vida de las versiones de Windows 10 aquí tenemos las fechas vemos que versión 21H2 de Windows 10 aquí estoy Windows 10 la versión Home y la Pro tenemos que la versión 21H2 que es la que tenemos por aquí tenía un inicio comenzó en noviembre 16 de 2021 y la fecha de finalización de su soporte va a ser en junio 13 de 2023 o sea que queda un mes larguito de unos días para poder nosotros actualizar esta nueva versión 22H2 ¿por qué? porque la versión 22H2 va hasta el 14 de mayo de 2024 entonces vamos a tener ya un año más de un año de soporte en esta última versión 22H2 los cambios en la versión 22H2 pues no fueron mucho alguna o qué otra actualización allí para corregir algo pero no fueron muchos así que el mismo rendimiento que tienen actualmente en la versión 21H2 pues sería el mismo rendimiento que van a tener en la versión 22H2 ya saben que Microsoft ya a Windows 10 no le está añadiendo ningunas características nuevas sigue obviamente con todo el proceso de actualizaciones de seguridad todo el tema de corrección de problemas y demás pero ya no se le están añadiendo características nuevas porque ya todas estas características están 100% enfocadas en Windows 11 entonces hay que tener en cuenta que si ustedes actualmente tienen la versión 21H2 deben actualizar a la versión 22H2 háganlo inmediatamente, vayan a su Windows Update y descarguen esta nueva versión 22H2 que ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses debe estar apareciéndoles allí en su actualizaciones de Windows entonces hay que actualizar muchachos hay que actualizar para tenerlo allí de pronto esta versión 21H2 es la versión más utilizada por el momento tanto en las empresas como también en equipos de hogar entonces hay que tener en cuenta que se debe actualizar rápidamente porque pierde soporte ya el próximo 13 de junio sería ya con las últimas actualizaciones de Windows que se lanzaría el segundo martes del mes de junio entonces ya quizás con estas serían las últimas que llegarían y ya debemos actualizar directamente a la última versión que es la 22H2 que va hasta mayo de 2024 con su soporte extendido cada vez que Microsoft va lanzando una nueva versión va recortando el tiempo de actualizaciones el tiempo de soporte para forzar de pronto a los usuarios de que actualicen directamente sus equipos a esta nueva versión entonces ya saben allí les dejo esta información importante importante sobre todo también para las empresas que yo sé que muchas empresas diría yo que el 95% de los equipos con Windows 10 versión 21H2 están en las empresas y que equipos que obviamente no pudieron actualizar a Windows 11 también se incluyen en ese tema de versión 21H2 de Windows 11 entonces hay que tenerlo en cuenta allí para que actualicen rápidamente antes de que termine el soporte de esta 21H2 y actualicen a la 22H2 directamente va a ser lo mismo no hay ningún problema con esta nueva versión el rendimiento es lo mismo no hay cambios sustanciales para decir que va a afectar algo en cuanto al rendimiento en cuanto a aplicaciones y demás entonces más bien actualiza a esta última versión rápidamente allí te dejo esta información ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con todos los temas de Windows y de Microsoft ya sabes no olvides suscribirte y dejar tu buen me gusta allí para que tengas toda esta información nos vemos chao chao